Bien, Lai, muchísimas gracias. Aparentemente a partir de los primeros días de septiembre comenzaría a funcionar en la ciudad de Córdoba Uber. Obviamente que hay grupos que lo aceptan, grupos que no lo aceptan. Vamos a ver cuál es la postura y qué se está haciendo desde el sindicato de remiseros. Rubén Taborda, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esta posible inclusión de Uber en el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba? La misma que venimos sosteniendo con el correr del tiempo en el 2016. Nosotros presentamos una acción declarativa de certez en tribunales federales. Bueno, tuvo su recorrido, no tuvimos respuesta. Hoy nosotros, ayer, en el día de ayer más precisamente, estuvimos presentando otra para ver de qué se trata, quiénes son los que informan, quiénes son los que dicen que realmente esta aplicación vendría a prestar servicios en Córdoba. Nosotros entendemos que es un hecho delictual, que viene a robarnos los derechos, no solamente a los remiseros, a los taxistas, sino que viene por todo. De hecho, ya con el tema de la comidita y del traslado de comida, que es algo totalmente ilegal y que tiene que ver, y tiene derivaciones muy importantes. Pero nosotros estamos dispuestos a resistir, de hecho, de hecho ya la situación, a ver, el ánimo de los muchachos es salir a la calle, tratar de hacer sentir, visualizar su enojo, su incertidumbre. Acá hay gente que se ha emprendido con un crédito, ha renovado unidad, debe, debe, ha hecho su presupuesto ajustado a la recabación de un remis, en nuestro caso. Y entonces venimos a decirle, muchachos, a ver esto, gente que dice que representa Uber, traten de convocarnos a nosotros y hablar con nosotros, y digo con todos los sectores involucrados en esto, para ver de qué se trata, qué es lo que intentan hacer, si vienen a destruir. Esto de los 26.000 inscriptos es una parodia, es una intendencia, una secretaria de transporte alternativa. Nosotros estábamos averiguando, deberían haber pedido, si dicen que podrían intentar hacer las cosas bien, 26.000 certificados de buena conducta, como lo primero para decir, dejarlos entrar y darle un curso. Esto, nosotros lo estimamos, lo decimos, y lo digo con todas las letras, como en el 2016, claro que operan en la oscuridad. Operan como los vendedores de drogas, operan como... Nada que no esté dentro de la ley, nosotros lo vamos a permitir. Y no es que en Dios, nosotros no lo vamos a resistir. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Lagarto Taborda, lo escucha. Sí, Taborda, buen día, qué tal, el gusto es saludarlo. ¿Qué tal, cómo le va? A nosotros nos llama la atención, igual que ustedes, que estando prohibido, porque por lo menos todos se han manifestado en ese sentido, inclusive hasta las nuevas autoridades selectas se han manifestado, más o menos parecido en ese sentido, está instalado en Córdoba, hay una oficina de la empresa UV, hay reclutamiento, etcétera, etcétera, como si ellos avizoraran que en el futuro se los van a permitir, a no ser que pretendan ingresar de manera ilegal. No sé qué información tiene usted. Sí, sí, lo que no tenemos, por eso le fuimos a pedir a la justicia esta acción declarativa de certeza, para que los ubiquen si están en el lugar que estén de Córdoba, oficiando desde la oscuridad, nuestra destrucción, porque nosotros lo tomamos así, vienen a destruir el sistema de transporte, vienen a quedarse con los derechos, les pedimos a la justicia que los ubiquen, y a los responsables que respondan por lo que están haciendo, porque nosotros lo tomamos como una publicidad engañosa. Imagínese usted que nosotros en los medios, ahí por las redes, figura una empresa, una prestigiosa empresa de venta de vehículos con el plan Uber, y resulta que vamos a preguntarle a esa empresa, ¿ustedes tienen que ver? No, nosotros no tenemos nada que ver. Esto es una mentira, una falacia, un marketing totalmente agresivo, todo el mundo habla de esta aplicación gratuitamente, claro, si ellos cotizan por el hablar de cada uno y el espacio que le dan a ustedes, los van y trasladan, dicen los 26.000, los quieren poner a cotizar en bolsa en su país del norte. Pero bueno, Lagarto le voy a dar una primicia, en La Plata, en La Plata, en estos, no sé si llegaremos esta semana, también se va a estar presentando una acción declarativa, y se le declara la guerra también a esta aplicación, vamos a Salta también, ya estamos coordinando, y creo que se va a multiplicar por toda la provincia de la República Argentina. Bueno, muchas gracias, Taborda, se viene una peleita interesante. También, si usted me lo permite, señor Guisardi, vemos con mucha preocupación estos anuncios, que si bien corresponden a la accionar municipal, esta puesta en marcha de la foto multa, de los radares y de todo lo demás, le digo, le digo en el caso nuestro que genera, nos va a generar un problema muy importante, a ustedes también, a toda la ciudadanía, porque Córdoba no está preparada, no tiene el diseño de tránsito como para salir a cazar, como pretenden salir a cazar. Nosotros estamos ampliamente preocupados porque no va a haber ningún remisero, ningún táxita que son fáciles de identificar, tienen un número, dicen vamos a perseguir el auto, vamos a ver a los remiseros y a los táxitas, son los primeros, nosotros entendemos que va a ser una gran cantidad de multas que nos puedan hacer por andar a 60 kilómetros y 100 metros, y eso también es una gran preocupación, los muchachos están muy enojados con esto, y no es porque nosotros querramos liberarnos, andar a gran velocidad por la ciudad, no, 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 lo que decimos es que, como se comprometieron, convoquen a la mesa para que discutamos algunos términos de lo que se van a poner en marcha, si no habría llegado, ahí está don Potenza, habría llegado el VAR a Córdoba, el VAR Vial, lo cual me parece que... Bueno, pero ¿por qué ustedes están en contra con que haya controles de exceso de velocidad, si el exceso de velocidad es tan peligroso para un taxi como para un auto común? No, 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 no estamos en contra, no, no, estamos, como dijimos, quedamos con el señor Sena de armar una mesa de diálogo previo a que se pusiera en funcionamiento esto, en donde íbamos a convocar a la universidad, a prestigiosos abogados y todo lo demás, no decimos que no, es una ley nacional, es un compromiso, decimos que se cumplan las promesas, nosotros queremos sentarnos y decirnos, nos parece que esto de la reiteración de multa, que pueden ser a 60 kilómetros, vuelvo a decirle, señor Guisardín, 60 o 40 en las calles colaterales, a nosotros nos deja fuera del sistema, va a ir dejando progresivamente a gente sin trabajo, porque no vamos a ir a buscar el estado de multa y nos vamos a encontrar con 10 o 20 multas, no menos de eso por mes, digo, por parte baja, y si no, para cualquier semisero, cualquier taxista, nosotros somos fácilmente identificables, pagamos el doble y nos genera un antecedente, vamos a andar, dígame, nosotros hacemos la ecuación, tenemos que andar en tercera, no podemos poner la cuarta, yo digo que falta si se quiere conversación para que vayamos poniendo, aunque más no sean los descansos, en tanto, descansos, en lo que se llama reductor de velocidad, que se vayan colocando en ciertas partes de la ciudad. ¿Y qué velocidad? Víctor, ¿y qué velocidad entienden ustedes que sería la normal entonces? No, no, nosotros estamos, decir, es que yo no voy a, nosotros no vamos a pretender cambiar lo que está escrito, lo que está aprobado y lo que está homologado, nosotros estamos diciendo que nos entendamos, porque muchas veces tenemos que hacer docencia, si los destinos de los dineros son para hacer docencia y para hacer campañas de prevención, queremos saber que la plata también va ahí, lo que nosotros decimos, se pudió, las cámaras, las cámaras, el VAR, como usted, don Potencia, usted es de desacuerdo, nosotros también estamos en desacuerdo, no nos pueden juzgar, el recorrido de la multa, la notificación, y cuando dicen, en el caso nuestro, dicen van contra el auto, no contra la persona, perseguimos el auto, nos persiguen la unidad de trabajo, esa es la postura nuestra, y no queremos cambiar nada, queremos aportar... Pero, Taborda, si usted va más de la velocidad permitida, está bien que le pongan la multa, y si va a menos, no le van a poner la multa, a no ser que haya una animosidad de castigar y de darle rosca a todos los taxis, que no sé por qué... Bueno, remise, mejor dicho. A nosotros, permítame, yo como hubo con su postura, lo que decimos es que antes de que la pongan en marcha, nos escuchen y pongamos, pongamos, y que la gente, acá no va a venir para Taborda, para los remiseros, para usted, es para todo, es para todo, no solamente los remiseros tienen, van a más de 60, mentira, no estamos, siempre andamos tratando de manejar los límites de velocidad, tenemos emergencias que deben ser contempladas, la emergencia urbana debe ser contemplada. Bueno, pero, Taborda, Taborda, discúlpeme, en el caso de emergencias, hay un código internacional que es el pañuelo blanco asomado por la ventanilla, simplemente eso le otorga a usted un paso privilegiado, porque se entiende acá y en el mundo que es una emergencia. Entonces usted seguramente podrá ir un poco más ligero y atravesar. Es lo que nosotros, lo único que pretendemos es sentarnos, expresar esto, hacer nuestro protocolo, aparte del que debe, de la ley nacional de tránsito y todo lo que se debe aplicar, vuelvo a decirle, para que tengamos medio de defensa, el pañuelo blanco es una opción, ahora la opción me la da si la tomó la cámara o no lo tomó, la cámara apunta, apunta a la chapa. Usted está teniendo una mesa de diálogo antes de que comiencen a colocarse las multas, para que ustedes puedan exponer sus posturas. Sí, y lo digo tácitamente, públicamente, yo me reuní con el señor Sena, con el compañero del taxi, y quedamos en eso. Y resulta ser que de un momento a otro, nosotros queremos aportar, no retar, y lo que no queremos es que se lleven un paquete de multas día a día, los taxistas y los remiseros, esto es así porque somos fácilmente identificables. Pero todos somos fácilmente. Pero todos somos fácilmente. No, no, no. ¿Cómo no? Si yo tengo patente. Para las cámaras, nosotros somos presas fáciles por el número que llevamos en el techo. Nosotros estamos identificados en todos los lugares en esto, y nosotros pagamos el doble de la multa, y la reincidencia significa que no puede renovar el carne. Es muy peligroso. Y bueno, pero es un servicio público. Pero por eso yo no discuto. Yo lo que digo, queremos aportar en la campaña y tratar de que entre todos... Bueno, pero, Taborda, discúlpeme si todos los sectores quieren cogobernar un municipio, un país, y no terminamos nunca. Se supone que ahí trabajaron técnicos que vieron, que saben, se supone. No, para nada eso, no, no, no. En mi rol me toca que los multen la menor cantidad posible y tratar de concientizar al sector en el que nosotros estamos. No vamos a cogobernar, pero si también nos ponemos a fijar en la ley nacional de tránsito, habla de la capacitación, habla de la prevención, antes de poner en funcionamiento todo esto, y a nuestro pequeño, modesto entender, no ha tenido la difusión que tienen que tener todo esto. ¿Por qué no? Si no, no venimos, cambia. No vamos a decir, che, queremos que a 60 lo ponga a 70. Y en esto se ha expresado mucha gente con el ejemplo de la avenida de la voz del interior, el camino al aeropuerto o el no camino. Aquí, si salimos a ver cómo se transita en el centro, va a haber millones de multas. ¿A dónde va esta plata? ¿Para qué caja va? ¿Es para la prevención? ¿Quién la cobra? Eso es lo que nosotros queremos saber. Bueno, pero tenemos un tribunal de cuentas acá, hay un consejo deliberante que deberán investigar a dónde va ese dinero. Bueno, le agradezco, Taborda, porque se me hace medio tarde. Bueno, un abrazo grande. Por favor. Gracias.